Por culpa de su esposa, un doctor fue separado de su cargo en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto ocurrió el domingo 26 de septiembre, luego de que el médico del IMSS, llamado Iván Tornel Castillo, y su esposa Elvia Martí viajaran en un helicóptero oficial para transportar 10.000 dosis de vacunas contra el coronavirus de la farmacéutica AstraZeneca a los municipios de Bóchil y Pichucalco, Chiapas, a pesar de que eran solamente las Fuerzas Armadas las que se encargarían de esta tarea. El problema fue que la esposa del trabajador de la salud tomó fotos y videos y los subió a sus redes sociales, como si anduviera en un viaje de placer, y posteó, tonta sería si estando aquí no me tomo mis respectivas fotos y videos. La causante de este conflicto era parte de los brigadistas y promotora voluntaria de la vacunación, mientras que su marido era encargado del plan de inmunización. No obstante, los registros llegaron hasta las autoridades y fue donde tomaron la decisión. Asimismo, Zoe Robledo, director del IMSS, reafirmó que el traslado de las dosis serán exclusivamente de las Fuerzas Armadas. Informo para el Sistema de Noticias TV Libertad, Ana Ismireles.